Diana, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal vos? Bueno, queríamos conocer de qué se trata el síndrome de Arnold Chiari. ¿Así se pronuncia? Sí, bueno, generalmente los médicos lo pronuncian como Chiari. Pero bueno, normalmente nosotros le decimos Chiari por ya la forma de leerlo, de escribirse. Es largo por ahí de explicar, pero bueno... Te voy haciendo preguntas. Sí, es... A ver, ¿cómo lo detectaste? Yo empecé con muchos dolores de cabeza, fuertísimos, de la nada. Empecé con... ¿Alpitaciones? Sí, no, movimientos en el cuerpo porque eso te afecta mucho el equilibrio. ¿Involuntario? Sí, adormecimiento en las manos, en la cara. ¿Holmigueo también? Sí, todo. Desvanecerme. ¿Desmayarte? Sí. ¿Y qué quedás, inconsciente o...? Sí, sí, es como que quedás sin fuerzas prácticamente y los dolores así, de la nada. Yo estoy hablando con vos y de la nada pasas dolores. Y bueno, y ahí empecé... ¿Dolores a dónde? En la cabeza, generalmente en la parte de atrás, porque es donde es el problema. Es en la unión del cráneo con la cervical. Y bueno, ahí empecé ya a asustarme, empecé, bueno, a hacer las consultas médicas y bueno, estudios, estudios, estudios. Y bueno, ahí se detectó, generalmente es un síndrome que se da en los niños porque es de nacimiento. Pero bueno, a mí me agarró de grande. ¿A qué edad lo... pudiste pensar que era una enfermedad o que había algo más? Cuando ya empezó a darme así de golpe, yo dije, no son dolores normales de cabeza. ¿A los 15, a los 20? Yo empecé de chica con dolores de cabeza que me trataban como migraña, a los 13 años, más o menos. Pero eso pasó y quedó en la nada. Se me detectó ahora de grande. Como también por ahí conozco otros casos. Bueno, otra chica también lo sé, que también de grande. Que es por eso que te digo, generalmente se da de niño. Claro. Pero bueno, es una enfermedad crónica que afecta al cerebelo. Que el cerebelo es donde la parte de las anígdalas cerebrosas descienden por el tronco espinal. Y ahí es donde presiona la médula y se obstruye el paso del líquido cefalorraquidio. Que eso es lo que te da un montón de síntomas porque son muchísimos. Te cuesta el tragar. Ahora yo, bueno, después de operada, por ahí me trabo al hablar, pero también te afecta las cuerdas vocales y sobre todo el equilibrio del cuerpo. Te quedas sin fuerzas. ¿Tiene medicamento? Sí, hay medicamento. Está la cirugía, pero es para tener mejor calidad de vida. La enfermedad es crónica, no tiene cura porque ya está descendido el cerebelo. Entonces, los medicamentos que hay es para tratar más que nada el dolor y eso. Pero no, no tiene... ¿Cuándo te enteraste? ¿Cuándo te diagnosticaron? ¿Fue un alivio o fue una preocupación? Una preocupación porque era algo totalmente desconocido que jamás había escuchado y ahí es como que uno empieza a investigar y a querer saber los miedos, un montón de miedos, porque sabía que iba a entrar a una cirugía de la cabeza, una cirugía grande y así un montón de miedos, de preguntas. Claro. ¿Y quién es tu médico o cómo hiciste para qué médico, digamos, o qué instituto te trata? Bueno, yo empecé acá en la clínica Parque. Quien me lo diagnosticó fue el doctor Bocetti. Pero bueno, yo al no tener Mutual fui derivada a Paraná, que fue donde se hizo la cirugía. Y ahora, actualmente, me estoy tratando en Buenos Aires con un médico especialista en la enfermedad. Acá en Argentina, lamentablemente, no tenemos mucho especialista exclusivo del Chiari. Y bueno, ahí me atienden en el Hospital de Clínicas, que a su vez en el Favaloro, un especialista que se dedica a eso. ¿Claro? Yo voy ahí por el tema de que no tengo Mutual. Por eso mismo, en el Hospital de Clínicas te atienden sin Mutual. Es ahí. Y por lo que voy, supuestamente ahí contamos con los estudios y todo eso para una segunda operación. Porque es como que falta poner un parche, como le dicen, una prótesis, para hacer más espacio, descomprimir, que tengan más paso el líquido cefalorraquidio. Claro. Porque en posiciones, por ejemplo, yo estar acostado horizontal no puedo, porque ahí es donde circula mal el líquido, empiezan los dolores y así. En un montón de cosas cotidianas, del día a día, no puedo hacer fuerzas. Y capaz que yo hoy estoy perfecto y mañana capaz que no me puedo ni levantar, porque me quedo sin fuerza, los dolores. Son muchos síntomas que te afectan. Bueno, y la verdad que queríamos conocer de qué se trataba. En realidad hay mucha gente que tal vez la está padeciendo y no ha dado en la tecla. Sí, exactamente. Por eso yo estoy con un grupo de personas del Chiari de distintas provincias. Es como que se busca a que haya más información, sobre todo un diagnóstico precoz para los niños y sobre todo eso. Porque incluso cuando se trata a tiempo, a veces no es necesario llegar a una cirugía. ¿Tenés que cambiar alimentación, algún hábito? Sí, la alimentación también influye, influye la alimentación. Muchas verduras, frutas. Lo más natural posible. Lo más natural posible. ¿Y actividad física les piden o a lo mejor les dice que se queden, cuiden? No, no, caminar y actividad física tranquila. Tranquila por el tema de los movimientos y todo eso. Porque tampoco podemos por ahí contracturarnos, porque potencian los síntomas. Y otra consulta que quería hacerte es respecto, digamos, a la actividad laboral. En tu caso, estás en tu casa trabajando. Sí, sí. Yo tengo que hacerlo por mi cuenta, porque no puedo estar en un trabajo, digamos, afuera de casa, porque yo no sé mañana si yo voy a estar bien, si me voy a levantar bien o no. Porque es así, son días y días. ¿Es riesgosa la cirugía? Y como toda cirugía, tiene su riesgo, una cirugía grande, donde te sacan buena parte del hueso atrás de la cabeza para descomprimir. Y ya al tratarse por ahí de la cabeza ya sabemos que es riesgosa y todo eso. Bueno, Diana, gracias por recibirnos, por informarnos. De alguna manera te solidarizás con nosotros y nosotros con vos. ¿Por qué? Porque queremos conocer y siempre es bueno informar. Hay gente que lo necesita y que tal vez a partir de estos datos que vos diste pueda tener la pauta por dónde ir. Eso, eso. Que otras personas y sobre todo los niños. Porque se da de nacimiento y que se pueda llegar a un diagnóstico siempre a tiempo. No, 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 no.